Es lamentable realmente lo que ha pasado con este señor Castelán, que es el suegro del presidente de la Federación Económica, por ahí se lo individualiza. Pero yo le cuento, le doy épocas, de la época del doctor Rosas de gobernador, que esta sociedad rural viene mandando a distintos diputados para que se crea un proyecto de ley para crear las fiscalías rurales. ¿Qué es para nosotros las fiscalías rurales? Porque parece que no nos entendemos. Las fiscalías rurales es para que exista un fiscal que entienda de delitos rurales en cada circunscripción judicial de la provincia. Serán 5. ¿Por qué? Porque vemos que hay fiscales que actúan en casos, lo tenemos acá en esta sociedad rural, nos está pasando, que no saben ni qué es lo que es una contramarca. La contramarca es cuando para individualizar un animal que uno vende, se la pone la marca al revés. Ni eso saben. Entonces queremos realmente que sea gente idónea y que actúe con eso. El Poder Judicial nos ha dicho, en muchos momentos nos ha dicho, inclusive yo como presidente de esta institución, nos ha dicho que no tenía presupuesto. No podemos entender una cosa de esas. Entonces el año pasado nos han dicho que van a crear un secretario de algún fiscal en cada circunscripción para que entienda de esta cosa. Realmente todavía no está. Hoy leí realmente lo que dice el procurador de la provincia, diciendo que van a poner uno en plaza, machagá y no sé qué, una cosa. Ahora, habrá que poner uno en cada pueblo, entonces si es así. Nosotros no pretendemos eso. Nosotros pretendemos que haya un fiscal que entienda en cada circunscripción judicial. ¿Qué quiere decir? Que haya uno en Resistencia, uno en San Martín, uno en Saspeña, uno en Charata y uno en Villa Ángela. ¿No es cierto? Que entienda de esto. Porque ya le vuelvo a repetir, estamos, no sé, hoy creo que se dice en los diarios también que hay 1.700 cabezas robadas en lo que va del año. Es una cosa del ojo realmente. Hay una ley vigente de lo que se trata es de obtener los fondos necesarios que estén previstos en el presupuesto provincial. Estamos preparando desde el Superior Tribunal de Justicia, pero lo importante es que no haya un recorte presupuestario y se garantice la puesta en funcionamiento con los fondos necesarios, gradual y progresivamente. Recordemos que en el tema del narcomenudeo que se implementó en su momento, no hemos obtenido desde el Gobierno Nacional los fondos, ni desde el Gobierno Provincial. Y gran parte de los fondos, de los recursos necesarios para sostener el Poder Judicial se están destinando al fuero del narcomenudeo. Así que creo que es una necesidad, vamos a acompañar en la medida que contemos con los recursos a tal fin. Es decir que hasta el momento no se puso en funcionamiento esta fiscalía porque no hay recursos, digamos... Está previsto dentro del presupuesto. Y se están realizando reuniones a los fines de instrumentarlo. Pero depende de que obtengamos del Gobierno Provincial y en el ámbito nacional, si fuera necesario también, los recursos a tal fin. Para volver a ver, Nueve Link, el archivo de la tele. Suscríbete ya en YouTube.